¡Ah! ¡Ah! ¡Luchébete del infierno! ¡Luchébete del acábal! ¡Poder el espanto de la vida! ¡Lagebete del invierno para ti! ¡Poder ese lobo y poder el marco al cielo! No puede ser como Maradona, y no ser una buena persona Y no tener un poquito de grado para hablar No puede ser como Maradona 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 No puede ser como Maradona